Ya estoy aquí de nuevo. Espero que ya todos estéis sentados en vuestro sofá, en vuestra mesa, que ya hayáis dejado el teléfono ahí, paradito, porque ahora viene otra entrevista. Y otra entrevista cercana con otra mujer. Este programa de hoy está lleno de mujeres. Ni un solo hombre. No lo he hecho adrede, que ya sabéis que soy muy paritaria. Pero, pues oye, que no, que todas son mujeres. A lo mejor es para que algunos piensen, porque de repente hay tanta mujer importante, etcétera, etcétera. Bueno, de eso también hablaré con ella, porque con ella me encanta hablar, me encanta encontrarme. Es de los abrazos más sinceros que recibo. Y es de esas que cuando me encuentro con ella y me abraza, me mira a los ojos. Y eso me encanta. Estoy con Patricia Portilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias. No, por Dios. Las tuyas, hija de mi vida. Bueno, padre Portilla, como sabéis, concejala, de aquí para allá, ahora estos días, claro, con esas elecciones que nos ha venido todo encima, de todo, pues claro, estás sin parar, me imagino. Bueno, pues los procesos electorales, indudablemente, nos influyen muchísimo. O elecciones generales, elecciones municipales, regionales. Vamos a tener que decidir muchas cosas en el tiempo que se aproxima. E indudablemente, bueno, pues la actividad a nivel orgánico y a nivel de los partidos se intensifica, porque tenemos que contar muchas cosas y tenemos que contarlas bien y llegar a mucha gente que es lo que se pretende. Sí, porque es verdad que hay mucha gente que está como sin ganas. Yo creo que es el proceso electoral, fíjate, que más he visto a la gente más como apática. Y esa apatía tiene peligro, esa apatía. Yo siempre lo he pensado, que la apatía, casi prefiero a gente que esté gritando y que esté manifestándose y que esté diciendo cosas, que no a gente que se quede apática. La gente apática trae peligros, trae peligros de situaciones y llegada de personas que a lo mejor no son lo más adecuado para una sociedad como la de hoy en día. Hombre, desde luego, yo creo que vivimos un tiempo en que la política se menosprecia, porque realmente ha habido muchísimos escándalos, mucha corrupción. Ha habido muchos aspectos muy oscuros y muy negativos de la política que han hecho que la gente se aleje. Pero yo creo que hay que ser crítico, que hay que censurar lo que está mal hecho, que hay que exigir responsabilidades, pero hay que participar y hay que opinar. Y eso es algo importantísimo. Lo que tú has dicho es un problema fundamental que yo creo que tenemos en la sociedad actual, que la gente se aleja, no voto, no participo porque son todos iguales, que no somos todos iguales, que hay que participar, que hay que opinar y que no nos engañemos los que estamos aquí o los que están en otros organismos más altos están porque los hemos elegido todos y todas. Y por tanto, el no desvincularse es muy importante. Y yo creo que el pueblo tiene que opinar, tiene que tener voz y tiene que manifestarse. Porque lo que más puede interesar a algunos es precisamente eso, que la gente se aleje. Por eso te he dicho precisamente que la apatía es muy peligrosa para una sociedad democrática y con tantísimos derechos ganados, no solamente las mujeres, sino todo el mundo, como el actual. Bueno, este fin de semana te espero un fin de semana de esos intensos, porque ya sabéis que aquí en el Partido Socialista se escogen una lista, en una lista que se presenta, se escogen a las mujeres y a los hombres que nos van a representar y que van a ir en la lista con José Manuel Cruz Villadero. Efectivamente. Un proceso ejemplar, cuidado, ejemplar en el sentido de que es lo más demócrata posible. Es decir, a José Manuel se le ha elegido también por vosotros mismos, en unas primarias vuestras, y después ahora vais a elegir a los que le van a acompañar. Es decir, que lo más fácil para él sería decir, pues vas tú, tú, tú y tú, que con vosotros estoy muy cómodo. Pues a lo mejor se encuentra con que no. Efectivamente. Es cierto que el PSOE ha cambiado en muchísimos aspectos y si siempre ha sido un partido, yo creo que se caracteriza por la democracia interna, esta participación la hemos llevado a máximos. Siendo posible en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, como es el caso de Torre la Vega, que las asambleas, en este caso la asamblea local de Torre la Vega, sea consultada y opine sobre quién quiere que le represente en los ayuntamientos. Desde luego es un proceso, como tú bien dices, transparente al máximo, hasta el punto de que la ejecutiva local, en la cual estoy, hace una propuesta de 25 personas, 24 más 3 supulentes en concreto, 27, pero se puede sumar todo aquel militante que considere o incluso puede ser propuesto por un tercero. Es decir, que esa lista todavía puede ser más grande y de todos se escogerán a aquellos que la militancia decida. Y esto es algo importantísimo, porque las bases tienen que ser consultadas. Si nos gusten en mayor medida o en menor medida los resultados, tenemos que entender que es la militancia la que opina y esa opinión es importante. Así que, bueno, pues esperemos que los militantes participen, sobre todo, porque la participación también es muy importante. Cerca de los 300 compañeros. Pues los 300 compañeros o 300 personas de toda la vea, pues, que decidan y que decidan lo que ellos quieren que le represente, que yo creo que es lo más importante. Desde luego. Que no les venga impuesto de Madrid ni de ningún otro lugar. Desde luego. Que sean ellos los que decidan. Yo, cierto es que creo que un candidato tiene que estar respaldado por un equipo en el que sienta confianza y con el que trabaje de una forma cómoda. Y eso es algo fundamental. El grupo municipal socialista tiene que ser un grupo en el que se base en la lealtad, en la confianza y en la capacidad de trabajo en equipo. Pero yo no quiero tampoco manifestarme ahora, porque como soy de las concejalas elegibles, no quiero que nadie piense que estoy haciendo campaña para mí. Pero sí que creo que es cierto. No lo esperaba, ¿eh? No, no, no. Se lo estoy preguntando de una manera totalmente espontánea. No esperaba para nada que yo empezara la entrevista así. Pero partiendo de la base de que yo creo que eso es importante y tampoco podemos llamarnos a engaño, un grupo municipal es un grupo de trabajo que trabaja para desarrollar el proyecto de un partido, pero que indudablemente es un grupo de personas que tienen que estar cuatro años trabajando juntos y tiene que haber cordialidad, confianza, lealtad, como decíamos, y capacidad de trabajo en equipo. Pero, indudablemente, también tiene que ser personas respaldadas por su partido y los militantes tienen que mostrar ese respaldo, porque desde luego no hay mayor legitimidad que la que te da el ser apoyado por las bases. Por lo tanto, yo creo que, bueno, son procesos que estamos empezando a andar, que vamos a gatas por ellos, pero que son positivos y, desde luego, estimulan la participación y estimulan que los militantes, que los compañeros y compañeras de mi partido digan, bueno, pues es que decido, decido en mucho y eso es bueno. Bueno, pues deciden, deciden este fin de semana. Eso es. Bueno, como sabéis, Patri tiene diferentes concejalías y una de las concejalías más llamativas en el sentido de que, bueno, pues tiene mucho oro, pel en ese sentido, es la concejalía de festejos, que además es una concejalía que tiene un presupuesto importantísimo, porque no olvidemos que es la que se encarga de todas las fiestas de la patrona, se encarga de esa cabalgata de reyes, y se encarga ahora, en este fin de semana, se encarga del concurso de disfraces y de la fiesta del carnaval. Cuéntame un poquitín este carnaval que se va a desarrollar este fin de semana, estos dos días, cuéntame un poquitín, porque lo habéis, vamos, concentrado. Exactamente todo concentrado. Vamos, va a ser que no te va a... Bueno, a ver, cuéntame un poquitín. Bueno, el carnaval en Torre la Vega se desarrolla, como bien dices, en un fin de semana, el primer fin de semana... ¿Hacía más días? Sí, sí, hace muchos años el entierro de las sardinas se hacía el miércoles de ceniza, que era tradicional vestirse todo el mundo de viudos y viudas. Pero sí que es verdad que hubo unos años que era terrible los grupos, cómo se disfrazaban, y esos disfraces absolutamente impresionantes. Sí, desde luego. Impresionantes. Yo me acuerdo, hace muchos años me acuerdo de un grupo de chicas que iban todas vestidas de época y todo era con bolsas de basura, que eran auténticas maravillas y obras de arte hechas con bolsas de basura. Sí, sí, sí. Pero yo decía, Dios mío, madre mía, para tener esa inventiva, para que les quede así, y van vestidas totalmente con un vestido y todo así, pero precioso. Y sin embargo eso ha bajado una gota. Bueno, pues yo no sé por qué, y aquí yo creo que las instituciones somos un poco responsables de haber institucionalizado quizás demasiado unas fiestas que se caracterizaban por la espontaneidad, por la crítica, por la sátira. Y yo no sé si hay, hemos sido culpables como de hacer un carnaval demasiado para todos los públicos, pero es cierto que no tienen nada que ver los carnavales actuales con los carnavales que se vivieron en los 80, en los principios de los 90, donde la ciudadanía se volcaba. Y era una fiesta con además un marcado carácter nocturno y adulto. Eso es. Y adulto. Y es cierto que se ha ido perdiendo. A mí me gustaría que la gente mantenga el espíritu del carnaval. Y yo hoy hablaba con un compañero de un medio, o ayer, y ponía un ejemplo, y yo el año pasado con unas mallas del gimnasio, una camiseta poco llamativa, y me pinté la cara, iba de Kiss, iba de Heavy. Es decir, por la noche, que no hace falta tampoco gastarse un dinero importante y muchas veces tirando recursos e imaginación. Lo que decía yo de las cosas de la sur. Exactamente. Lo importante es salir a la calle y lanzarse a la calle. Por lo tanto, bueno, pues yo animo a todo el mundo que nos disfrazamos de brujos y de brujas en Halloween a que salgamos el fin de semana de carnaval y vivamos esta fiesta. De hacer buenísimo. Es, bueno, estamos convencidos que vivamos esta fiesta pagana. Eso es. Y hay que apostar por ella. Hay que llevar, hay que llenar todo Torre de la Vega. Sí. Hay que ir a esos locales de hostelería que van a estar encantados de abrir las puertas y de estar ahí para que os lo paséis bien y disfrutéis. Y hay que disfrutar de la ciudad. Ya que tenemos esta primavera adelantada, que es una maravilla, pues que dentro de nada ya me pongo yo las sandalias que estoy ya deseando, porque no aguanto, me encanta, pues desde luego tenemos que aprovechar y no quedarnos en casa. Y saber lo que dice Patricia, con cualquier cosa. O sea, simplemente que te mientas la cara y te pongas un sombrero o lo que sea. Da igual. El caso es reírse, es reírse, pasárselo bien, quitarnos un poquitín del día a día, quitarnos un poquitín todos esos problemas, todo eso que empezamos que Torre la vagaba mal, es que no nos gusta, es que tenemos que quitarnos todo eso y reírnos de todo y de todos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es un ejercicio de salud y de democracia, el reírse de uno mismo, el criticar desde el sentido del humor y el utilizar la sátira también para llamar la atención y bueno, y dedicarse a un fin de semana que es el fin de semana de la juerga y de la calle, desde luego. Por ejemplo, Santoni y todos estos nos dan una vuelta de todas esas murgas que hay, que hacen una crítica y sátira de los políticos, de cualquier situación que se haya producido en el pueblo o en la ciudad, desde luego da gusto y no sé por qué en Torre la Vega no se cogería eso de grupos de chicos y chicas que hicieran esas murgas. Se ha ido perdiendo, sí. Sí, estaría genial. Bueno, en estos dos días, cuéntame, vamos a ver, cuéntame, ¿empezamos el...? Empezamos el sábado. La actividad se va a concentrar en el sábado y el domingo. El sábado, además, empezamos muy pronto con una actividad de la Escuela de Música que empieza a las cuatro y media de la tarde, que es un survival musical, una especie de gincana que organiza la Escuela de Música Municipal de Torre la Vega, en la que se pueden inscribir grupos de al mínimo tres personas, con una inscripción de cinco euros que va la recaudación íntegra para la Asamblea Local de Cruz Roja y en la que participan en una gincana, como decíamos, en la que la ciudad es el tablero, van a tener que ir recorriendo diferentes postas o paradas en los que tendrán que solucionar enigmas y talleres y problemas relacionados con el juego que se desarrolla y con una duración aproximada de tres horas. O sea que a las siete ya estaría concluido para participar en todo lo que se ha diseñado desde la Concejalía de Festejos. Se pueden consultar las bases en la Escuela Municipal de Música de Torre la Vega, en su página web y, como decíamos, se puede participar en grupos de menores acompañados por adultos o grupos de amigos, como decíamos, de al menos tres personas. Yo invito a que participen, que es muy divertido. Este año la temática habla de los poderes fácticos que han decidido que la música es un peligro porque es un elemento subversivo y quieren acabar con la música en el mundo. Entonces va a haber que luchar con esos macabros y esos mafiosos que van a intentar torpedear a los equipos que, posta tras posta, van a intentar salvar la música. No te creas que es tan descabellado. No, desde luego. Que la música es... que ha habido gente que ha querido matar la música. Sí, desde luego, la libertad de expresión. Exactamente, exactamente. Bueno, después de esa gincana de las cuatro y media, el sábado, ¿qué más hay? Bueno, pues el sábado es cuando se concentra la programación pensando en un público joven y adulto, aunque también es posible participar, por supuesto, en familia. Y es el momento de que se celebre el gran desfile de carnaval que partirá del bulevar Demetrio Herreros a partir de las ocho de la tarde y hará un recorrido por las calles de la ciudad. Este desfile de carnaval que va acompañado de las charangas, el cancaneo, los marchosos, charanguilar, una serie de grupos de percusión y musicales que engalanan este desfile y en el que los grandes protagonistas siempre son los grupos de personas que se inscriben en el concurso de carnaval y que acompañan todo este recorrido que desembocará en la Plaza Roja. Porque si lloviese, acabaríamos en la llama, pero como no va a llover y va a hacer un tiempo maravilloso, pues en la Plaza Roja es donde llegará este desfile. Es importante recordar a las personas que quieren participar en el concurso de carnaval que tienen que ser... Sí, porque hay premios ahí además. Importantes, importantes. Un concurso costado con 5.000 euros en premios, no es una tontería. Efectivamente. Cuéntale un poquitín eso. Bueno, pues el concurso de disfraces que se celebrará o se desarrolla durante el desfile, como bien dices, es un concurso que premia los mejores grupos disfrazados, cuyo requisito es que está integrado por un mínimo de seis personas, la inscripción es gratuita, hay que inscribirse en el ayuntamiento de 7 a 7 y media, en el Palacio Municipal, en lo que era el ayuntamiento, en el mismo boulevard de Metro Herreros, donde sale el desfile, ahí se pueden inscribir. O sea, un poco antes del desfile. Eso es, de 7 a 7 y media, un poco antes, y está dotado con 5.000 euros en premios que van desde los 1.600 euros que cobra el primer grupo premiado hasta los 10 accessit de 100 euros que hay para los que menos les toca. Un poco más. Pero bueno, tenemos 1.600, 1.200. 1.600 euros, cuidado, ¿eh? Sí, es un pico, es un pico. No nos ha dado mal. Es un pico. Creo que son 800 y 500, aunque estoy hablando de mi memoria, igual me equivoco. Y luego 10 accessit de 100 euros para el resto de grupos que se participen y que sean premiados. Y la abremos verbena en la Plaza Roja. Eso es. Y quería decir que además es de agradecer la participación de la gente porque son los grandes protagonistas del desfile de Carnaval, enriquecen muchísimo el desfile y es gente que aporta, bueno, pues lo que hablábamos, la ilusión, la originalidad, la vistosidad del Carnaval. Luego, Gran Verbena en la Plaza Roja, en torno a las 9 de la noche, yo creo, aproximadamente. Y durante la verbena se hace la… ¿Con la orquesta Tabú? Con la orquesta Tabú, muy importante. Y luego, durante la verbena, se realiza la entrega de premios. Pues bien. Pues muy bien. Y luego, pues por la zona de vinos, por donde Tercie, a continuar la noche los que puedan. Se sigue, que hay unos locales maravillosos. Eso es. A celebrar el haber sido premiados. Eso es. A gastar el dinero, a gastar el dinero. Que también los hosteleros necesitan facturar algo. Sí, sí. Importantísimo sector. Y después, nos vamos el domingo. El domingo ya es un día más infantil, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que el domingo por la mañana, a la marcha contra el cáncer. Por supuesto. Al boulevard. Eso, desde luego. Y después, por la tarde… Yo tengo el dorsal, el 1089. Yo tengo el dorsal. ¿Yo qué se lo iba a vender? Ya le tiene. Nada, nada. Cuéntame. Cuéntame. Después, por la tarde… Domingo. Domingo. El domingo es el día enfocado, sobre todo, al público infantil. El domingo son los niños los protagonistas, con una fiesta que es el entierro infantil de la sardina, que se desarrolla en el pabellón La Habana Vieja a partir de las 5 de la tarde. Por supuesto, acceso libre y gratuito para todas aquellas personas que quieran acercar a sus niños a esta fiesta. Y que constará, por un lado, del grupo de animación Tic Tac, que aportará la música y el baile y el divertimento a este especial entierro. Y luego, a partir de las 6 y media aproximadamente, se produce el entierro de la sardina, que en este caso es una sardina dulcísima, enorme, que elabora este año y, bueno, como también viene siendo tradicional, la pastelería Zapata y que se reparte entre los más pequeños. Grandes artesanos pasteleros. Grandes artesanos pasteleros de Torralavega. Y, además, estará acompañada por el chocolate que dona el Horno San José, al que yo no me canso nunca de agradecer su facilidad para la participación. Nos vamos a enchocolatar. Por la mañana, chocolate en la marcha. Eso es. Está chocado. Y por la tarde, chocolate si llevas a los niños. De verdad, ¿qué vamos a decir del Horno San José y de Julio? Julio, ¿qué te vamos a decir, hijo mío? Es que no te podemos decir nada. O sea, simplemente gracias por ser tan solidario y siempre estar. Eso es importantísimo, el reconocer a las empresas de la comarca y, sobre todo a ti en este caso, el reconocerte que estás siempre. En Rosa Navidad ahí estás. En todo estás. Siempre. Yo, además, sé que muchas veces comisiones de barrios pequeños, evento por pequeño que sea, siempre que se le pide colaboración a los Horno San José está ahí presente. Importantísimo. Yo creo que cuando hablamos muchas veces de empresarios, de empresas, de empresas locales, hay que poner en valor también esa parte social que tienen muchas empresas interiorizadas de una forma tremenda en nuestra ciudad y que colaboran, están presentes y ayudan desinteresadamente. Y yo creo que también hay que ponerlo en valor. Eso es una buena empresa. Y yo creo que además estando él. Porque Julio está. Julio está. O sea, porque Julio puede decir, bueno, pues mando a dos o tres personas que estén allí, pero él está. Está allí dando el chocolate, está allí preocupado. Ejemplar. Julio, te lo he dicho muchas veces y te lo digo públicamente ahora un 10. Bueno, también para organizar todo esto, la concejala no lo puede organizar sola. No, no, desde luego. Además está concejala que está con tantas cosas y con tantos frentes abiertos en esta ciudad. Si no, que necesitas ayuda. Por supuesto. Cuéntame. Cuéntame. Esa ayuda desinteresada, esos voluntarios, esa gente que está ahí siempre. Cuéntame. Bueno, pues son las peñas, las peñas que todos conocemos. Ayúdame si me equivoco, porque no me quiero olvidar a nadie. Sí, pero por supuesto el Club Cántabro de Campismo, La Colodra, El Tolle, el Motoclub Burman, desde luego… Amigos de la radio. Amigos de la radio, Dios mío, Javi. Perdóname que te conozco además. Realizan una labor tremenda a lo largo de todo el año. Sí, porque ahí están contigo también en La Patrona. Se reúnen de forma periódica con el técnico de animación sociocultural, con Mariano Fernández Urresti, el gran responsable también de la programación de las fiestas. Pero yo siempre pongo una anécdota, porque sobre todo cuando llega La Patrona en Torrelavega, muchísima gente quiere participar y se abre a la participación de todo el mundo. Pero yo siempre digo, hombre, pero es que luego hay que estar el resto del año. Y las peñas de Torrelavega en este caso son un ejemplo, porque hacen de todo, lo que se ve y lo que no se ve. Estarán repartiendo la sardina gigante junto a nosotros, pero es que están montando, están desmontando, llevan material, traen, son responsables del cuidado incluso de algunos de los trajes que vemos en la cabalgata. Es decir, están siempre presentes haciendo mucho del trabajo que no se ve y su labor es fundamental y es importantísimo, claro, públicamente de conocérselo. Bueno, pues entonces ya lo único que nos queda de esto es disfrazarnos. Bueno, hay algunas que vamos todo el año, pero bueno, como alguien diría, que seguro es el chascarrillo fácil que alguno sé que lo estáis pensando en casa. ¿A qué sí? Bueno, pues os queda disfrazaros, salir, disfrutar de la ciudad, disfrutar de la alegría, disfrutar de esta fiesta, disfrutar de todo. Disfrutar sobre todo de la ciudad, de una ciudad como es Torrelavega, que es importante que sienta que los torrelaveguenses la sentimos. Es importante, es importante. Antes de acabar la entrevista, Patrio, ya sabes que yo soy de esa que siempre pillo... Pillo, sí, sí, no, pues también ya vamos a hablar de las primarias, de los procesos, a ver. Vamos, dime. Yo creo que sí, que si en esta entrevista que te he dicho, que has venido a hablar, por supuesto, de las fiestas de carnaval, importantísimo, un punto importante en una de tus concejalías. Sin embargo, también yo creo que alguien me echaría el perro si no te preguntara por los servicios sociales. No te quiero hacer una encerrona para nada, no sabes que como amiga no te la haría jamás. No te preocupes. No te la haría jamás. Ahora ya hablo yo como amiga, como persona cercana a ella. Patrio lo ha pasado muy mal, y lo sé, lo ha pasado muy mal. Esa sensación que a veces se ha dado desde algunas personas, además algunas personas que quiero mucho también, que aprecio, y que son amigos comunes. Sí, de que la daba como todo igual, que no le importaba, que si alguien lo estaba pasando mal, o estaban allí esperando la ayuda social básica de su ministro, claro, era lo mismo, aquella estaba a lo suyo. Y no hay cosa que sea un error y una no verdad. Patrio lo ha pasado mal, muy mal. Ha habido momentos en que los ataques a través de las redes, a través de los medios de comunicación, han sido duros. Duros, ya no para una mujer, sino para una persona. Sí que es verdad que siempre ha estado bien rodeada de gente que la quiere y que la apreciamos. Aún recuerdo un abrazo, en una concentración que hicimos, pues, contra una más de las que ha caído. Un viernes, es cierto. Un viernes, en la Unión de España, que la vi y la dije, ¿qué tal estás? Y se me abrazó llorando amargamente. Y eso para mí me movió, ¿no? Me movió y me hizo pensar, pero todo esto merece la pena. ¿Merece la pena que a una persona se sienta así de mal cuando lo que está desarrollando es algo que ella cree que lo está haciendo bien? Es por eso por lo que la tenía que hacer esa pregunta, ¿no? La tenía que preguntar. Sé que todo se está encauzando ya, por fin, por fin. Sí, pero sí que es verdad que entre las bajas laborales ha habido ahí una situación complicada. Complicada y sobre todo porque había personas que se sentían, entre comillas, no atendidas. Y yo sé que tú no podías hacer más. No, ojalá. Lo estabas intentando porque con ella lo han pasado mal todos sus compañeros. Y el alcalde que lo ha pasado malísimamente porque sabía que llega un momento que, claro, hay veces que puedes dejar el problema en tu despacho y irte a tu casa. Pero es que esta señora se lo llevaba para su casa porque es que estaba muy tocada. Y es lo que digo, a lo mejor no merece tanto la pena. A lo mejor merece más la pena que esté en su trabajo, vuelva haciendo petita. Sí, sí, al comercio, desde luego. Y ya está, vuelva al comercio, esté, cierre todos los días y se acabó y se va a tomar un café a la Plaza Roja o un vino sin que nadie la critique o la ponga en entredicho. Porque tiene que ser duro levantarse alguno que otro día con tu nombre en la prensa o en las redes sociales. Cuéntame un poquito, impatri. Vamos a aclarar esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Que te he pillado así, aquí te pillo, aquí te mato, como siempre. Bueno. Como siempre. Pero es la mejor manera, es la mejor manera porque sé que no tiene ningún problema. Nunca, nunca. Como aquí no hay nada que ocultar, pues no hay ningún problema. Vamos a ver, yo creo que sin duda de esta legislatura, atreviéndome incluso a hablar del futuro, de lo que queda, que queda muy poco, de legislatura. La crisis que ha existido en los servicios sociales con respecto al fondo de suministros ha sido el momento más duro para mí personal, sin dudarlo, de mi trabajo como concejala, pero incluso de mi vida profesional en cualquier ámbito. Yo siempre he apostado por las convocatorias públicas, las convocatorias públicas de ayudas que con unos criterios objetivos permiten acceder a las personas a recursos básicos porque… En situaciones extraordinarias. En situaciones extraordinarias y además para cobertura de una serie de necesidades que todos entendemos que son imprescindibles para cada uno de nosotros. Y es verdad que, bueno, soy muy peleona. Es cierto que muchas veces me dice la gente, sobre todo gente próxima, familia, amigos que todos tenemos y que lo pasan mal con nosotros y me dicen, pero ¿para qué te metes en este lío? ¿Para qué peleas de esta manera? Pues porque estamos aquí para pelear, para intentar hacer algo. Bueno, como te decía, me iré si me tengo que ir con la satisfacción de ser la concejala que más ayudas ha dado en la historia de Torre la Vega. A través de convocatorias hemos llegado a 500 personas para abordar la pobreza energética. Cerca de 600, casi 700, pero 600, vamos a quedarnos en 600, que no es la cifra de memoria, que garantizamos el acceso a la alimentación a través de tickets, con el ticket social. Con el fondo de suministros, tanto en el 2016 como en el 2017, hemos llegado a cientos de familias, en torno, por hacer una media, unas 400 familias anuales. Por lo tanto, son muchísimas, muchísimas ayudas que han ayudado a gente normal, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que está pasando por un momento de una dificultad económica que le impide algo tan sencillo como tener la calefacción encendida cuando hace frío a normalizar o por lo menos a paliar un poco esas necesidades. Y que para eso están nuestros impuestos, entre otras cosas, para paliar los momentos de crisis de algunos de nosotros, que haya un momento en su vida que no lo esté pasando bien. Totalmente. Si no, no tendría sentido. Efectivamente, están para hacer carreteras, están para hacer un montón de cosas, pero sobre todo, algo importantísimo en un momento como ahora para esto. Para esto. Entonces, oír que todas las familias, es que claro, a veces nos quedamos solamente con lo que oímos de alguien que dice que algo no está bien y no oímos las cifras reales. Por supuesto. Cierto es que el cambio de sistema de gestión en el Fondo Extraordinario de Suministros Básicos, que hay que recordar que es una partida extraordinaria, valga la redundancia, para cubrir una serie de necesidades y que viene determinada por el Gobierno de Cantabria, en el Ayuntamiento de Torre la Vega y en el área de la concejalía que presido o de la que soy responsable, supuso un colapso. Bueno, porque tomamos todas las medidas que pudimos en cuanto a la gestión política del servicio referente al incremento de horario de atención al público para llegar al mayor número de ayudas. Pero, especialmente, la situación de baja de cuatro de las seis trabajadoras sociales que repentinamente, por motivos de salud, evidentemente, cayeron de baja, provocó un bloqueo tremendo. Un bloqueo que ha tenido esperando a cientos de personas que ya habían sido atendidas, pero que nadie resolvía sus ayudas. O sea, que solamente había dos personas. Dos personas. Esto es tremendo. Y, me crean o no, y tú lo has dicho, no sé si deberías o no haberlo dicho, pero realmente, personalmente, lo he pasado muy mal. Porque, evidentemente… Porque tienen que conocer a la concejala y a la señora pública que le han elegido los votantes y que está ejerciendo un cargo público, pero también tienen que conocer a la persona. Es que detrás siempre hay una persona. Y una persona que no está aquí, que su trabajo no es que le estén cayendo todo el día a chaparrones. No, no. Y que tienen que saber que si les cae, pero que también sienten. Hombre, claro. Que también lo están pasando ellos mal, toda su familia, todos sus amigos, porque los están viendo que es un machaque lo que digo día sí, día también. Hombre, y luego la responsabilidad que supone tener gente esperando para la resolución de una ayuda que atañe a poder comprar ropa, poder pagar un recibo que debe de alquiler. Es decir, necesidades básicas. Hemos respondido rápido, tan rápido como hemos podido, porque luego ahí entra la administración, los tiempos de la administración que en este caso hemos volado, porque se ha generado una bolsa de trabajadores sociales y eso nos ha permitido realizar el examen pertinente y contratar, en este caso, a tres técnicos que ya están incorporadas y normalizar el funcionamiento del servicio. Con lo cual ahora hay cinco personas. Exactamente. Cinco trabajadores sociales. El área es mucho más grande, pero trabajadores sociales ahora hay cinco. Ya en febrero, el nivel de resoluciones por parte de los dos técnicos que están al frente, que están en sus respectivas unidades, ya se había incrementado. En febrero, solamente en febrero, hemos tramitado 60 ayudas aproximadamente a 24 de febrero o así. 61 ayudas. Que es mucho más de lo que habíamos tramitado en tres meses. Y entendemos que con la incorporación de estas tres nuevas profesionales, este ritmo se incremente y se normalice el funcionamiento del servicio. De las 50 han sido favorables y 11 denegadas. Exactamente. Además, también el departamento también habéis desbloqueado otro tipo de recursos y servicios que preocupaban mucho a la gente. Claro, claro. Como es la teleasistencia. Efectivamente. Luego, por otro lado, la situación de baja de un porcentaje tan alto de la plantilla dificulta y entorpece el funcionamiento normal del servicio. El 80% prácticamente. Y servicios sociales es muy amplio. No solo son ayudas individuales. Hablamos de teleasistencia, hablamos de servicio de ayuda a domicilio, ayudas para dependientes, hablamos… ¿A la alquiler, a la compra de alimentos? Sí, sí. Por supuesto. Las ayudas incardinadas en la ordenanza, de la cobertura de necesidades de emergencia, de atención a víctimas de violencia de género, de procesos de intervención social sobre menores que sufren algún tipo de desprotección. Es decir, que hay mucha gente que llama a los servicios sociales para cuestiones del ámbito más diverso. Y, obviamente, si cuatro de los seis trabajadores, o en este caso trabajadoras sociales, están de baja, es imposible funcionar con normalidad. Con la incorporación de estas tres nuevas profesionales, hasta que se recuperen las trabajadoras sociales que están de baja, pues recuperaremos la normalidad del servicio y se empezarán a tramitar con la rapidez o con el ritmo normal este otro tipo de recursos que también son fundamentales. Porque es cierto es que para… Gracias a quien tenga que ser, gracias a Dios, hay muchas personas, muchas personas mayores, que tienen recursos económicos suficientes para vivir por ellos mismos, pero que de repente o pasan a tener un grado de dependencia y necesitan tener esa pulsera que les da una garantía si se caen y viene alguien a darles una atención. O se han quedado solos y necesitan un servicio de asistencia domiciliaria y que un auxiliar vaya un par de días a su casa a ayudarle a hacer unas tareas del hogar que por él solo no puede hacerlas. Por lo tanto, era importantísimo cubrir esas plazas y funcionar con normalidad. Y desde luego me ha quitado muchas noches de sueño. Como a cualquier persona que yo creo que tenga un mínimo de corazón y de sentido común y de responsabilidad y no sé cómo llamarlo. Porque yo creo que, si bien es cierto que para los socialistas el área social siempre ha sido uno de nuestros grandes estandartes, es humanidad, es sentido común y es empatía por el ciudadano. Yo me siento muy próxima a la gente que está sentada esperando cita. Posiblemente más, no, con toda seguridad, más próximos a ellos que a los que estamos por dentro del despacho. Por lo tanto, bueno, han sido momentos muy duros y parece que se va normalizando. Para acabar, los políticos estamos sometidos a crítica constante y así debe ser. Y así debe ser. Es sano, nos viene bien, nos viene estupendamente que nos riñan. Y además la política tiene una paradoja que una cosa que puede parecer nimia se convierte en un gran escándalo. Sí, sí, total. Total, total. O sea, yo fui protagonista de la famosa polémica de la Feria de Díaz hace unos años. En fin, que todos tenemos cosas por las que somos criticados, como puede ser criticada mañana por una mala programación en las fiestas de la patrona. Pero una situación como la vivida en servicios sociales afecta de otra manera porque sabes que tus decisiones o tu forma de actuar o tu incapacidad para actuar afecta a personas en lo más básico. Vamos a ponernos en un futurible. En un futurible. En un futurible. Vamos a pensar que todo queda más o menos igual. Que sigue José Manuel, con mayoría absoluta o no, de alcalde de esta ciudad. Y que me elijan los militantes. Y que te elijan los militantes este domingo. Y que vuelve a confiar en ti. Volvería, si a Patricia le dice José Manuel, yo quiero que seas concejala. ¿Volvería a coger servicios sociales y los festejos? Bueno. ¿Volvería a hacerse cargo? No coger, que ha quedado un poco raro esa frase. ¿Volvería a hacerse cargo de esas dos concejalías que son duras en algunos momentos? Bien, bueno. Yo, esto es muy personal. La verdad es que te voy a matar porque... Me encanta. Me encanta. Hoy me quieren matar todas. No sé, todos me quieren matar. Bueno, vamos a ver. Partiendo de la base de que aquí, como decíamos, respondemos a un proyecto. Y que estamos para gestionar aquello que nuestro grupo municipal. Y para mí, el alcalde, que siempre le digo que es mi jefe, le sienta muy mal que se lo diga. Y siempre dice, no, soy tu jefe. Digo que sí, que sí lo eres. Y lo que diga mi jefe, ¿volvería a coger servicios sociales si me ofrecen esa área de responsabilidad? Desde luego. Es un lodazal. Es tremendamente polémico porque es un área en la que es muy fácil hacer el caldo. Muy sensible. Y además es muy fácil hacer caldo gordo de ella, ¿no? Porque se habla de la gente, de las familias. Es muy fácil tirar de populismo y sembrar la polémica. ¿Volvería a cogerlo? Pues desde luego, porque es un lodazal precioso. Que cuando te sale algo bien, cuando consigues llegar a gente, cuando es una maravilla. Te voy a contar una anécdota muy rápida. En el 2016 hicimos una convocatoria de ayudas para abordar la pobreza energética. Que eran ayudas para el consumo energético en los meses de invierno. De aquí voy a contar una anécdota que posiblemente la persona que me esté escuchando, bueno, seguro que sabe qué es. Entonces, cuando nos llegó la primera resolución, teníamos capacidad para 500 solicitantes, hubo 505 solicitantes. Y cuando me llamó la entonces gerente y me dijo, Patri, me la encontré por los pasillos de los juzgados y me dijo, 475 concesiones, 475 personas beneficiarias. Nos dimos un abrazo, aquello fue una alegría. Ay, qué bien, qué tal. Por lo tanto, cuando es un área en que cuando te sale algo bien, cuando ayudas a la gente, cuando tienes una persona que te para y te dice, oye, qué bien aquello que hicisteis, que me ha venido estupendamente, es maravillosa. Por lo tanto, si el alcalde confía en mí para gestionar esa área, le diré que sí, encantada, y seguro que seguiré peleando y me meteré en algún jardín más, porque para eso estamos, para pelear. Claro, gladiadora nata, pero gladiadora nata, de las que van, ponga en el cuerpo, ya lo ves. Bueno, ya para finalizar, danos un, porque ya la semana que viene ya estamos en el Día Internacional de la Mujer. Efectivamente. 8 de marzo, es 8 de marzo, que el año pasado fue apoteósico. Totalmente. Apoteósico con unas manifestaciones, bueno, fue, fíjate, lo digo y se me ponen los pelos de punta, porque es que de verdad que me emocioné. O sea, me pareció un antes y un después de ese día. Este año, ¿qué tiene la Concejalía de Igualdad, en este caso, me imagino, o la Concejalía de Igualdad es la que lo lleva? Sí, Igualdad. Igualdad. ¿Qué es lo que tiene preparado, así muy, muy, pum, 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 de lo que se va a hacer ese día en Torre la Vega? Bueno, pues lo primero, esperamos llegar, llenar los cuatro autobuses que llenamos el año pasado para acudir juntos a la Concentración de Santander, gratuitos, a los que hay que llamar a Espacio Mujeres para reservar tu plaza. No lo sabía yo que lo había. Siempre, gratuitos, nos cogen en Espacio Mujeres, nos llevan a la manifestación, nos recogen y nos traen hasta Torre la Vega. Todas aquellas personas que quieran una plaza seis o siete, que llamen a Espacio Mujeres antes del jueves siete a las dos de la tarde para reservar su plaza. Los que no tengan plaza también se pueden acercar porque siempre contamos con plazas de sobra, pero nos sirve para hacer una estimación. El 8 de marzo leeremos todas el manifiesto, todas las integrantes del Consejo de la Mujer de Torre la Vega leeremos un manifiesto y este año vamos a dar píldoras contra el machismo. ¿Cómo os quedáis? Muertos y muertas. Píldoras contra el machismo con su correspondiente prospecto. Importante. Son una receta estupenda que nos sirve para prevenir micromachismos, para intentar curar esas tendencias que todavía existen y que creen que las mujeres tenemos que cobrar menos que los hombres o que nos corresponde realizar las labores del hogar porque somos mujeres. Entonces, bueno, pues a todas las personas que piensen así tendremos para darle unas cuantas píldoras, que se tomen una o dos al día a ver si curamos el machismo. ¿Y cuántas píldoras damos a esos que últimamente dicen que no hay violencia contra la mujer, sino que es una violencia doméstica, de pareja y que no nos tenemos que meterle? ¿Y a qué les podemos decir? Porque es que, lo siento, pero yo hay cosas que a lo mejor no lo tendría que decir en pantalla, pero ya sabéis que no puedo aguantarlo, lo he estado oyendo. Hay un autobús ahora mismo por Madrid, por Madrid, por Madrid, lo he visto un poco antes de salir de casa. Hay un autobús por Madrid y hay cosas de verdad que es que ya se salen de la lógica del raciocinio normal, que con todo lo que hemos avanzado parece que hay algunos que quieran que demos para atrás otra vez. Bueno, a esa gente le tendríamos que dar un tratamiento crónico contra el machismo. Una píldorada, vamos. Y este año, por eso queremos utilizar también un poco el sentido del humor como canal para transmitir algo que todavía está latente en muchas personas. Estos mensajes que estamos escuchando son una aberración, además de que son mentira. La violencia de género se llama violencia de género porque es un género el que la padece. Mayoritariamente, masivamente son mujeres, por el mero hecho de serlas las que sufren este tipo de violencia. Porque además van asociadas a relaciones basadas en la toxicidad, en la superioridad, en la denigración de la mujer. Y porque son mujeres las que mueren a manos de sus parejas y exparejas. Son mujeres las que estamos muriendo. Las que somos golpeadas, humilladas, acosadas. Somos mujeres y eso es incuestionable. ¿Puede haber algún hombre que tenga los marcadores que le determinen como... Que le encajen en una víctima de violencia de género? Pues desde luego que puede haberlo. Sí, claro que sí. Puede haberlo. Pero es una violencia que se produce hacia la mujer por el simple hecho de serlo. Y que vuelvo a decir lo mismo. Las mujeres asesinadas son la punta del iceberg en el que miles de mujeres se ven afectadas. Y que generalmente van asociadas a un componente de apego sentimental, de toxicidad en la relación. Y de silencio. De silencio. De humillación, de anulación de la propia persona. Este pasado 25 de noviembre hablamos de las escaleras, de los escalones que se van subiendo en la violencia. Y por tanto es un problema mucho más grave que afecta a millones de mujeres, me atrevo a decir, como para que con perdón vengan tres demagogos a falsear una realidad que afecta a un género. Es peligrosísimo desde mi punto de vista que estos mensajes calen, que ninguneemos o que obviemos una realidad, como decimos, que afecta a millones de mujeres. Y que esto de, no, bueno, es que es violencia intrafamiliar, no, es que, bueno, es que, no, 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 no. Es una violencia sufrida por un género, por un colectivo. Hasta tal punto que hubo que legislarlo y dar pábulo a estas pseudociencias que nos quieren meter en la cabeza es un peligro para nosotras, para las mujeres que vienen y para toda la sociedad. Yo, sin extenderme mucho más, a ver si nos quitamos este concepto de yo no soy ni feminista ni machista. Que ser feminista es luchar por la igualdad, por la igualdad entre hombres y mujeres. Y todos los mujeres, las mujeres y los hombres, debiéramos ser feministas. Todos. Porque es la igualdad. Porque no se quiere erradicar al sexo masculino, que al sexo masculino lo queremos tener al lado, que nos encanta. Por supuesto, y es necesario. Y son colaboradores y son hermanos. Y son fundamentales, porque son el otro 50%. Pero, hombre, decir que una ley de violencia de género no es necesaria, con los datos que tenemos, con las historias que conocemos, con sentencias como la manada, que todavía a mí me sacan de quicio. A ti y a todos. Hombre, por favor. Un poco de responsabilidad y de respeto. Bueno, Patricio, me caliento. Mira que hemos hablado. Bueno, ahora os dais cuenta, porque os digo que hay que conocer no solamente a lo público, sino hay que conocer también a la persona que hay detrás. Y te tienes que dar cuenta que no solamente ves una chica rubia, muy mona, muy moderna, sino que detrás hay una persona de verdad, que ya os lo he dicho, merece la pena, y de las que te abraza de verdad, te abraza traspasándote. Y eso es importantísimo, y es importantísimo que haya esas personas que estén gobernando nuestros dineros y nuestras cosas, y estén haciendo ese servicio para que todos nosotros nos dediquemos a nuestros propios trabajos. Patricio, espero que este fin de semana sea este Toro de la Vega hasta los topes, hasta los topes, que para ti sea también un buen fin de semana, en el otro sentido político, y siempre un placer hablar contigo, lo sabes, siempre. Muchísimas gracias por abrirme esta puerta. Bueno, y a vosotros os dejo un momentín de nada, con todos esos anuncios, y con todos esos empresarios, empresarias, grandes empresas, pues que son tan amables, y de confiar en nosotros, y de ayudar a que esta televisión esté aquí, y que nosotros estemos hasta donde la pantalla os pueda contar historias de mujeres, como la de Ana, como la de Patri, como la de un montón de mujeres, y que vosotros las podáis ver. En un momentín estoy aquí de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!